Es buenísima esa congelación. He congelado el ayuntamiento, la catapulta y un mortero. Otro 100%. ¿Qué pasa aquí? Estoy imparable. ¡Hola a todos! Has entrado a un vídeo súper especial. Hoy, full dragones bebés. Efectivamente, chicos, chicas, en Clash of Clans, todo el ejército, solo dragones. Y exactamente son 34. ¡De locos! ¡De locos! Son 30 en los campamentos y en el captive clan, 4. Así que vamos a atacar, por supuesto, en Liga Leyenda. La Liga de los top de los top en Clash of Clans. ¡Vámonos! En Liga Leyenda no se puede elegir la aldea. No puedo darle a siguiente. Tal y como veis, no me sale. El botón no está, por lo cual no puedo elegir la aldea. Y hay que atacar a quien me salga. El objetivo de esta serie es, con un ejército de toda la misma tropa, conseguir el 100%. Ya lo hemos hecho con Globocohete, con Dragones Infernales, con Super Dragones, con Super Bolero, con Super Valkyria. ¡Madre mía! Hemos hecho un montón de ataques. Si queréis verlos todos, aquí arriba os dejo la serie. Y todo el mundo suscribiéndose a este canal, que todos los días tenemos vídeo exclusivo para vosotros. Vale, que empiece ya, que empiece ya, que el público se va. Estoy mirando, estoy mirando. Vale, perfecto. Se puede lanzar esto aquí. Se puede lanzar esto aquí. Y explico. Llevo 6 rayos, 2 rabias, 1 veneno, 1 rabia más en el captive clan y 1 congelación. Este lo veo bastante sencillo porque, para empezar, estoy viendo que el lanzallamas está disparando. Luego ahora se colocará con las torres de arquera, aunque no sé si habrá algún tesla. Voy a lanzar esto porque, sinceramente, los teslas me preocupan y no quiero teslas, ¿vale? No quiero teslas. Seguidamente, me gustaría reventar un montón de edificios y hacer una incursión con... Sí, creo que voy a hacer una incursión porque dentro de nada ya le vamos a pegar al ayuntamiento, ¿vale? Sí, 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 dentro de nada le pegamos al ayuntamiento. Así que vamos con esto. Perfecto, eso me gusta. Vale, sale tesla. Bien, 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 bien. Aquí esto. Vamos a soltar unos cuantos más. Por aquí también, perfecto. Si vuelan solos, vuelan rabiosos. Luchador real. ¡Ey! ¡Rei, rei, 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 rei! Descansa, 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 descansa. Una buena rabia. Y tengo dos hechizos más. ¡Ta, ta, ta, ta! Perfecto, hasta luego. Y ta, 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 ta. Perfecto, hasta luego. ¡Buenísima! De verdad, qué bonito, qué bonito. Ayuntamiento para el suelo. ¡Sale castillo, sale castillo, sale castillo! Sale castillo, ¿eh? Sale castillo, eso nadie lo quiere. Como veis, estoy utilizando la táctica, la envolvente, ¿vale? Es una de las mejores. Una de las mejores tácticas. ¿Por qué? Para empezar, porque lo digo yo. No, hombre, broma. Porque estoy englobando toda la aldea, ¿vale? Y eso me da un poder bastante tocho. Ha salido castillo el clan, por eso meto aquí la rabia. Y rápidamente le doy a la habilidad del centinela para que esos dragones que estaban con algunas trampas no caigan. Y luego tenemos por aquí otro dragón, que es el último que lanzamos. Estoy jugando en mi Liga Leyenda. Tengo 5.000, yo qué sé, 5.020 copas aproximadamente. La verdad es que he subido a Leyenda solo para empezar a grabar otra vez esta serie. Porque es increíble, hemos atacado con full gigante, con full montafuerco. Bueno, bueno, bueno. Ha sido una gloria. Y empezamos esta serie como se merece, con un full reventón. Hemos cumplido con el objetivo nada más empezar el vídeo. Pero hay un pero, hay un pero, chavales. Esta aldea era Ayuntamiento 13 full. Y a nosotros los Ayuntamientos 13, siendo Ayuntamiento 14 full, bueno, está chulo porque el objetivo es completar y reventar una aldea de Leyenda. Y ese chaval estaba en Leyenda. Yo no tengo culpa, me ha salido. Por lo cual, el objetivo está cumplido. Pero yo no me voy satisfecho. Yo no me voy satisfecho. Me ha salido otro Ayuntamiento 13, pero ¿qué pasa hoy? ¿Dónde están los Ayuntamientos 14? Eso es porque tú no has dejado tu like. Lo sé yo, que no has dejado tu like. Hay que dejar like, chavales. Hay que dejar like al vídeo. Vale, la reina está abajo, que la enchufaré ahora con potencia. Estoy viendo los morteros. ¿Dónde está el mortero de esta posición? No veo mortero, ¿eh? Vale, pues, tengo que sacrificar un dragón por poner aquí la máquina. ¡Rápido! ¡Rápido, dragón, vamos! Me he metido tres flechadas. Bueno, no pasa nada. Vale, como veis, llevo otros hechizos, por lo cual estoy mirando. Me gusta el centinelo o la torre de arqueras. Prefiero la torre de arqueras. Pa, pa, pa. Hasta luego. Facilito, ¿vale? Facilito. Bastante facilito. Vale. Una vez hecho eso, nos vamos a encargar de la reina y esta zona de aquí con los héroes, ¿vale? Así que como la reina está afuera, la pillamos ya con ganas. Esperamos un poco, no nos pongamos nerviosos, ¿vale, chavales? No nos pongamos nerviosos. Esto es importante, darle con todo. Una pena perder el unicornio, iba a decir el búho, pero bueno, así es la vida. Me quito uno de los grandes. El rey está ahí fabuloso. Y habría que cargarse el otro rey, ¿eh? A ver si puedo. Mina de rastreo. Madre mía, qué daño hacer la mina de rastreo. Y voy a seguir lanzando por aquí cositas, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Y podría colocar aquí la luchadora real ahora que lo pienso. Voy a lanzar esto aquí con una rabia. Voy a meter aquí aceleraciones. Otra aceleración aquí. Perfecto. Me está gustando. Luchadora, congelación aquí, que no quiero perder a la luchadora. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, amiguetes. Tranquilito. Una buena. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué creía que estaba ahí la reina? He lanzado una rabia al suelo. Vale, pues voy a poner esto por aquí. Voy a aguantar unas cuantas cosas más. No ha salido nada del castillo del clan. Metemos la congelación aquí, que es buenísima esa congelación. He congelado el ayuntamiento, la catapulta y un mortero. Otro 100%. ¿Qué pasa aquí? Estoy imparable. Lo sé. Era un ayuntamiento 13, pero era un ayuntamiento en leyenda. Somos los mejores. Mirad todos los dragones que me han sobrado. Esto es una locura. Vale, quedan aquí dos edificios. Very fast. Very easy. Y very sencillito. Very rápido. Very fácil. O sea, muy rápido, muy fácil y muy sencillo. Vale. Creo que los dragones, un full dracos, bebecitos, están chulos. ¿Vale? Pero seguimos luchando contra ayuntamientos 13. Hay que darle con todo a un ayuntamiento maxeado con fuerza. Así que, próximo ataque, ya. Una anécdota de esta serie es que en algún episodio, si nos ha tocado un ayuntamiento 13, pero dos, dos ayuntamientos 13. ¿Qué ha pasado en Liga Leyenda? ¡Guau! Vale, vamos de nuevo. Como veis, tengo 30 increíbles dragones más 4 en el castillo. Los bebecitos dragones, veamos qué son capaces de hacer. Y vamos a empezar por aquí. Efectivamente, ahí lo tenemos. Hay que lanzar aquí un bebé dragón rápido que se cargue ese constructor. Ahí está perfecto. Y luego se va a encargar de toda esta zona, este grandísimo y potente... Pues bueno, ya lo estáis viendo en las tallas más, ¿vale? Se va a encargar hasta de la torre infernal porque no hay ni ballesta, ni hay mortero. Y he lanzado también mi pequeñín por si acaso descubría algún tesla, ¿vale? Bien, una vez hecho eso, necesitamos... Como llevamos varios rayos, mira, pa, pa, pa... Me acabo de lanzar 4 rayos sin querer. F en el chat gorda. F en el chat gorda. O sea, he lanzado 4 rayos sin querer. Os lo prometo, quería lanzar solamente 3. Porque claro, 3 revientan ya una defensa aérea. No necesitamos más. Con 3 vamos bien. ¿Vale? Ahí estamos. El rey se va hacia acá, perfecto. Vale, pues le voy a poner el centinela y voy a esperar un poco. Y le coloco la reina arquera. ¡Ay, perfectísimo! Una vez hecho eso, le coloco por aquí la otra. Guay. Y voy a reservar. Voy a reservar el tema del... Ahí estamos, que vuelen solo y que vuelen furioso. El rey se aleja, qué buen rey. Oye, sale castillo del clan. Le voy a meter una rabia a mis compadres. Ahí estamos, fuera morterito. Oye, qué buena, ¿no? Me está gustando bastante. No sé si lanzar aquí un rayo o los rayos. Con 2 rayos caían los controladores. Bueno, qué bonito. Bueno, qué bonito. Le voy a dar la habilidad. Aquí, como veis, salió el castillo. Vale, vamos a seguir soltando por aquí cositas. Vale, voy a lanzar por aquí una rabia. F en el chat. No la tenía que haber lanzado, así que la voy a aprovechar ahora. La voy a aprovechar, la voy a aprovechar. Aquí arriba hay cositas. Vale, la estoy aprovechando esa rabia. Voy a seguir poniendo más cosas. Voy a poner por aquí esto. Y por aquí otra rabia. Venga, vamos. Soltad, hay una buena congelación. La reina está bien dura. La verdad es que la reina está bien dura. Llegan al ayuntamiento. No sé si tumbarán el ayuntamiento. Hay demasiado daño. Hay muchísimo daño. Le doy a la habilidad. No para de darle a un muro. Qué pesado el muro ese. Pégale, pégale, pégale al ayuntamiento. ¡Vamos! Ayuntamiento para el suelo. 80% ni tan mal. Ni tan mal. Un ataque a un ayuntamiento. 4% de 80% solo utilizando 34 bebedragones. Solo bebedragones en el castillo del clan. Así que no, no vamos a pedir. Vamos a entrenar de nuevo los dragones. Me he equivocado lanzando rayos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a reforzarme directamente con los dragones. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Más ataques. Más diversión. ¡Vamos! En Liga Leyenda siempre activo. Bien, veamos qué aldea nos sale. Abajo facilito parece, ¿no? Abajo facilito en defensa aérea. Los morteros están bien alejados. Parece facilito. Abajo facilito. Me da un poco de miedo, así que voy a poner bebedragón porque la torre de arquera me llega seguro al lanzallamas. Así que ponemos bebedragón que vaya reventando algunos edificios. Y luego tenemos de nuevo tres rayos y esta vez llevo aceleraciones. De hecho, están aquí detrás las aceleraciones. ¿Vale? Así que estoy pensando dónde colocar los rayetes. Ojo, ojo. Si es que esto... Bueno, podría lanzar por aquí el castillo del clan. Estoy pensando. Veo uno, dos y el otro está derrumbado. Esto está muy, muy en el interior. Es que este está muy en el exterior y puedo lanzar los héroes. Sacrificar los héroes aquí. El castillo del clan, ballestas y demás. Y luego los tres que tengo aquí. Mira, le vamos a dar con la reina. ¿Vale? Ahí. Ya está. Le he quitado un poco de vida a la reina. Es una reina 80. ¿Vale? Aquí va a haber mucha vaina. Lo sabía. Aquí va a haber demasiada vaina. Vale. Pues como hay mucha vaina, le voy a poner una rabia. ¿Vale? A los héroes. De hecho, sale hasta castillo del clan. Si se mete la reina a la luchadora, me vendría genial. Perfecto. Me viene genial. Vamos a apoyarlos un poco. Están saliendo teslas y demás. Vamos a seguir apoyando cositas. Perfecto. Por aquí también. Me gusta lo que veo. Preparemos congelaciones. Y... Venga. Congelación por aquí. Que no quiero que caiga el búho ya. Perfecto. Aceleración, aceleración. Unos cuantos más. Por aquí apoyo. Y una rabia. Venga, rapidito, eh. Podríamos haber puesto otra congelación ahí, pero no se pudo. Vale. Voy a soltar por aquí una congelación. Que esta sí es buena. Ostras, qué buena esa congelación. ¿La habéis visto? Muy buena esa congelación. Ya estamos cerca. Le doy a la habilidad del centinela. Aunque podría haber esperado un poco más. Hubieran llegado estos dos... Dos dragón c3. Vale. Veamos. No... Claro. Ah... El freno de chat, eh, chavales. No creo que haya ayuntamiento en este momento, eh. Abajo. Eh... Ya salió el castillo. La reina le está pegando a los muros. Queda el águila. Llevamos un 83. Más porcentaje que el ataque que hemos hecho hace dos minutos. Pero la reina, ¿dónde irá? Necesito que entre. Sea como sea que entre. El ayuntamiento está muy lejos y le va a dar ya la torre infernal. Ah... Le da ya la torre infernal. ¿Qué ha pasado? Que se nos complica la entrada a los ayuntamientos cuando... La... Están protegidos con demasiados muros. La muralla está haciendo su trabajo. Y la verdad es que le hemos superado en porcentaje el ataque anterior. Pero no hemos hecho el ayuntamiento. Así que busquemos otros dos ataques. Ayuntamiento 14. Y vamos a reventarlos. ¡Guau! ¡Vamos! Siguiente ataque. Ojo que tengo... No, 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 no. Solo dragones. Solo dragones. Ese globo eliminado. Ese globo eliminado. Solo 34 dragones. Y por supuesto los hechizos, los héroes, las máquinas de asero. Vale, ayuntamiento 14. ¡Ojo! Uy, 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 uy. ¿Puedo derrumbar el ayuntamiento? Si lo hacemos bien, ¿eh, chicos? Si lo hacemos bien, ¿puedo derrumbar el ayuntamiento? Y ahí estoy viendo... Estoy viendo cositas. Estoy viendo cositas. Vale. Pues ya está. Desde aquí se coloca rápidamente esto. No sé si saldrá algún tesla. Así que por si acaso voy a colocar también un BB dragón. Porque esta zona de un 2x3 puede haber teslas. Por lo cual vamos a asegurarnos que no queremos perder la máquina. Y ahora... Rabia, héroes y veneno. Venga. Rabia. Pa, 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 pa. Preparamos veneno, ¿eh? Preparamos veneno. No ha salido nada aún. Me parece raro, ¿eh? Me cargo el ayuntamiento rapidito, ¿eh? Sale castillo. Y... Congelación. Que no llegue todavía porque es que si no vamos a perder demasiado tiempo. Le doy la habilidad del rey. ¡Certinela! ¡Vamos! Explota. El ayuntamiento causa bastante nerviosismo. Voy a lanzar esto por aquí. Perfecto. Dos aquí. Otros dos, tres, cuatro. Perfecto. Esto por aquí. Una buena rabia. Lanzamos esto por aquí. Venga, cargaros ya eso, hombre. Por Dios. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Guapísimo. Luchador real. Habilidad. Vale. Unos cuantos más. Perfecto. Arriba, arriba. Aquí bien. ¿Vale? Vale, bien, 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 bien. Rabia. Habilidad. Ya no me quedan más, ¿eh? Ya no me quedan más. Vale, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Me gusta lo que veo. La reina está viva, ¿eh? La reina está viva. Y la están curando. Buenísima. Mina de rastreo doble a por un dragón. Eso está bien. Van a salir más dragones ahora, ¿eh? Ataca, 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 ataca. Que te dé tiempo. Ah, casi dispara, tío. Vale, puede ser un 100, ¿eh? La reina no la tengo con la habilidad, ¿eh? Ya me está disparando la catapulta. Menuda F. Vale, ¿qué falta? Queda uno, dos, tres, cuatro. Hay siete dragones aproximadamente. Llegan al centro. Hay siete dragones, pero no vuelan solo, ¿eh? 94%. Solo queda el centro, solo queda el centro. Águila para el solo. Vaya está en modo tierra, ¿eh? Vaya está en modo tierra. Esto, no. Cuidado. Vale, bebé dragón, bola furioso. Me está reventando. La catapulta, si me acerco, creo que tenía un rango de no ataque, ¿no? Acércate, bebé dragón. Acércate. Acércate un poco más. Creo que está... Nooo, noventa y siete. ¡Qué suerte! ¡Guau! Noventa y siete, tío. Esa era la nuestra, ¿eh, chavales? Esa era la nuestra para un ayuntamiento catorce. Igualmente hemos hecho dos cien por cien ya en ayuntamiento, en Liga Leyenda. Vamos. Último ataque. Último ataque. Bueno, ¿esto qué es? Nada más empezar. Pues vamos a probarlo. Voy a poner ahí algo, ¿eh? Ahí pongo algo. Vale, ya han salido dos telas. Perfecto. Vale, una vez hecho eso, estoy buscando morteros. Morteros. Desde aquí. Venga, por todas. Llevo seis rayos, por lo cual creo que el más complicado podría ser este. Un, dos, tres. Ahí lo tenemos. Uy, casi de rumbo el águila. El águila, digo yo, la torre de arqueras. Este lo puedo hacer con héroes. Y este también lo voy a hacer así. Un, dos, tres. ¿Vale? Vale, perfecto. Arriba, de tranquileo. Se va a encargar de todo lo que hay. Y ahora, héroes. Cuando salga la luchadora, ¿vale? Esto es muy importante. La luchadora tiene que salir. Tiene que salir de ahí y empezamos el ataque. Aquí va a haber un tesla 100%. Nadie hace un cuadrito para que no haya tesla. Pongo esto. Pa, pa, pa. Y ahora, pa, pa, pa. Luchadora directo. Perfecto. Vamos, al centro. He puesto la luchadora para que llegue a la torre infernal y no mueran. ¿Vale? Espero que no mueras. Luchadora, no mueras. Uf, menos mal. Castillo y el clan. Valkirias y todo. Bueno, va fuerte parece el chaval, ¿eh? Va fuerte parece el chaval. Vale, una rabia aquí. Qué buena. Está la cosa complicada, ¿eh? Voy a lanzar por aquí esto. Vale, voy a lanzar muchos dragones juntos porque creo que podemos llegar al centro de una manera guapa. Ya le di a la habilidad del centinela. La estamos acercando. Le damos a la de la reina. Guapísimo. Voy a meter una rabia aquí que lleguemos. Vale, ayuntamiento para el suelo. Y por si acaso. Estoy viendo por aquí que voy a lanzar esta congelación. Tema de controlador aéreo. La belleza que no para. Ahí está. Es bastante pesada. ¿Vale? Tenemos muchas minas. Hay las torres infernales que me queman los dragones. Que flipas, ¿eh? Me queman los dragones demasiado. Ahí tenemos bebedragones por un lado. Por otro. La reina está entrando. Golpe al centinela. 85%. 85%. Reina aún con la habilidad, ¿eh? Reina aún con la habilidad. Bebedragones lo estoy perdiendo a la velocidad de la luz. Reina con habilidad, no. O sea, no sé qué estaba viendo. Borroso. Estaba viendo borroso. Oía borroso, mamá. Como el TikTok del meme. De verdad, menudo meme de TikTok. Y termino el ataque. Vale, estoy satisfecho. Sinceramente estoy satisfecho. Han sido unos ataques trepidantes. Me lo he pasado muy bien. Solo con bebedragones. Como ya sabéis, esta serie lo importante es no fallar el ataque. Lo importante es conseguir 100% en los ataques en leyenda. Hoy hemos hecho dos. Estoy muy, muy satisfecho. Y seguimos a tope. ¿Habrá más cosas del aniversario? No lo sé, chicos. Muchos me estáis preguntando. Hice un vídeo hace un par de días. Y yo creo que tienen que venir más cosas del aniversario. Vamos a descubrirlo juntos. Claro que sí. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Que siempre subo vídeos sin falta. Y por aquí toda la serie de Atacando Full. La misma tropa en el ejército. Solo una tropa en todos los campamentos. Y la verdad es que mola mucho esta serie. Pincha en ella y disfruta con todos los vídeos que tenemos.